La pregunta puntual, cuando uno te pregunta un signo, es cómo tú lo examinas y cómo lo encuentras. Tienes que describirlo. ¿Lo puedes describir de una u otra forma? Claro, es cierto, puede ser variable. Lo que me has dicho es tratar de explicar algo, lo que ocurre, que efectivamente la voz no se tramite de una manera adecuada. Eso es cierto. Lo que yo te pregunto es cómo examinas la eufonía, cómo la encuentras, cómo encuentras esa normalidad. Escultando, le dices al paciente que diga, y escuchas como una I. Ya, ok. Esa es una forma, claro. Esa es una alteración de la transmisión de la voz. Gabriela, ya hay tres opiniones distintas, no completamente distintas, pero son distintas. Yo, doctor, recuerdo que, por ejemplo, en genealogía, hasta donde recuerdo, también está más o menos una definición similar a la que dijo Katy. No, tienes que decir, no es que yo opine igual que mi compañero, no es que él tiene que aprender a tomar sus propias decisiones, por más que estén de acuerdo, pero decirla. Bueno, ya, para mí, la eufonía es como que a la auscultación la voz se escucha de una manera aguda, que recuerdo que en genealogía lo definían como una voz muy nasal, porque sonaba un poco extraño, pero usaban ese término de nasal para describirlo. Ya. A ver, ese es el problema de aprender por, de alguien, ¿no? O aprender solo lo que uno escucha. Porque ahí hay varios problemas, ¿no? El primer problema es el sesgo de memoria. El sesgo de memoria es que yo escuché una cosa hace tiempo y ahora me puede parecer, porque lo que escuché me parece así, ¿no? Por eso casi siempre varios de ustedes, no digo todos ustedes, siempre comienzan la respuesta con me parece, recuerdo. Pero así no deben ser las preguntas puntuales, porque esto es una pregunta puntual, que el concepto no va a cambiar en miles de años, ¿no? Bueno, quizá desaparezca, o que está desapareciendo, porque ya no se examina, que se reemplacen o nos reemplacen a los médicos por máquinas, ¿no? En algún momento va a desaparecer, pero el concepto no sigue ahí, ¿no? Si alguien revisa la historia de la medicina, el concepto va a seguir igual, ¿no? Va a cambiar. Y el otro tema es la transmisión del mensaje, ¿no? Cuando uno transmite el mensaje verbalmente, va a haber siempre distorsiones. Eso se ve en el famoso, ¿no? Teléfono malogrado, que generalmente tiene que ver con chismes, ¿no? Pero también se aplica a estos mensajes tradicionales, ¿no? Casi siempre nadie le repite un mensaje exactamente igual. A veces lo modifica, de acuerdo a lo que se acuerda, ¿no? Y un poco también está el tema de la memoria, ¿no? Pero es distinto si es que uno recién conoce un signo, nunca lo escuchó, o un concepto, o un conocimiento. Y, ok, me lo dijo alguien que tiene más experiencia. Pero yo tengo que, en esta carrera somos, aunque no nos llamemos así, o el título no salga con ese nombre, somos científicos, tenemos que aplicar el pensamiento científico. El pensamiento científico incluye evidencia. La evidencia es algo escrito. Pero no algo escrito, obviamente, en cualquier página de Google que salga, o en la primera página de Google que salga, ¿no? Sino en una revista científica, en un texto cinédico, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ustedes conocen algo nuevo, tienen que ir a verificar, incluyéndome a mí, ¿no? Incluyéndome a cualquier persona o profesor que les diga. Tienen que ir a verificar. Y ahí hacen dos cosas, ¿no? Uno, verifican que el conocimiento que les han dado es correcto, ok, y se les queda. Ya refuerzan el conocimiento igual, o quizás en otras palabras, ¿no? Pero ya se les queda ese concepto, ya no van a responder, me parece, escuché, mi profesor me dijo, sino yo leí en tal lugar. Yo averigüé en tal lugar.